No importa cuan mal creas que la estés pasando, men, hay gente en verdadera desgracia. Entiende que estás vivo y eso es lo que importa. Valora tu vida. La reencarnación no existe, en mi opinión. Así que aprovecha, porque cada día es un día menos. Y si estás mal, tranquilízate, que mañana será otro día.